Paso otra noche, loco en mi coche con otra nena Mala pero más buena, le compré un traje de dolce Solo pa'l derroche y pa' las penas Te olvido en otra escena ¿Quién te crees tú? Tú no vas a pisotearme el corazón Por más oscuro que esté, no apaga mi luz De mi dolor tú nunca serás la razón No serás la razón, no Si el dolor no me mató que me mate el puto alcohol La droga, la puta, pero no el amor Ya me jodí, ahora estoy más cabrón Baby, yo estoy más cabrón Hace otra noche, loco en mi coche Loco en mi coche Tuya no vale na', a la pasila consigo como sin na' Es veneno, todo eso que cocina Sin el suelo acaba iluminar la luna Llora tu laguna, área restringida Tú tóxicas en mi vida Tu fallo ya lo veía Cuando iba yo a mí Hace otra noche, loco en mi coche con otra nena Mala pero más buena Le compré un traje de dolce Solo pa'l derroche Y pa' las penas Te olvido en otra escena ¿Quién te crees tú? Tú no vas a pisotearme el corazón Por más oscuro que esté No apaga mi luz De mi dolor Tú nunca serás la razón No serás la razón No Si el dolor No me mató Que me maté El puto alcohol La droga, la puta, pero no el amor Ya me jodí Ahora estoy más cabrón Baby, ya estoy más cabrón Yeah